Durante esta jornada, carabineros de Linares organizaron una ronda Impacto, servicio especial en el que se aumenta la dotación de funcionarios policiales en las calles y con los que se busca entregar una sensación de seguridad en la población. Es un despliegue operativo que permite seguir aumentando los controles, las fiscalizaciones en el radio urbano principalmente. Esto se suma a un trabajo que se viene realizando desde el año pasado. Esta sería la primera ronda Impacto que realizamos en este año 2023 y que por cierto busca generar mayor sensación de seguridad en la población porque sabemos que han estado ocurriendo ciertas cosas que nos están afectando. Esta ronda busca principalmente llevar y bajar los niveles de inseguridad de la gente. Estamos ciertos que ahí han ocurrido ciertos delitos, estamos trabajando en ello. Vamos a coordinar rondas nocturnas con la delegación e incluir otros estamentos del Estado en pos de la ciudadanía. Esa es nuestra misión. Las denominadas rondas Impacto suelen finalizar con resultados favorables, pero ¿cómo es que carabineros logra aumentar su dotación? Es personal que se ha sacado de labores administrativas de la unidad, ¿cierto? Previo análisis de nuestras oficinas de operaciones donde se están llevando a cabo los delitos, vamos a atacar justamente los sectores que se encuentran más amagados por los delitos en este momento. Carabineros, en colaboración con Seguridad Pública Municipal, realizaron diversos controles en distintos puntos de la comuna buscando reducir los índices de delincuencia y aumentar la tranquilidad de los linarenses. Gracias por ver el video.